Soy David Cortés, director de Asuntos Técnicos de la Secretaría de Gobierno y les cuento que para mí es importante creer en los sueños. Estoy en una zona rural de Tumaco, una zona que fue azotada por el conflicto armado. En Bogotá estoy hace 15 años, hace 15 años donde mi vida ha transcurrido y han pasado distintas situaciones. Inicié mi primer trabajo en Bogotá, fue como empacador de un supermercado, luego fui impulsador, fui logístico, vendí apartamentos, vendí pisos y paredes, trabajé en infinidades de cosas. Inicié también estudiando en el SENA, pero paralelamente hice parte de procesos sociales, como los procesos que estuvieron acompañando desde la sociedad civil, la reformulación de la ley 1448, hice parte de organizaciones de víctimas étnicas, de víctimas también en general del conflicto armado que hacían parte de Bogotá. Y vengo haciendo parte de los procesos organizativos de Bogotá más de 11 años, caminando con las mujeres que vienen liderando ese proceso, con los hombres, con los líderes. Y he venido aprendiendo y me he venido formando. Asimismo también mi camino académico, hice parte del SENA, soy técnico en operaciones comerciales del SENA, pero también he hecho infinidades de cursos sobre derechos humanos, sobre ciudadanía, sobre política pública. En el 2012 ingreso a mi carrera profesional de trabajo social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En el 2020 inicio la maestría en gestión pública en la Universidad de Los Andes, que para mí es un paso importantísimo. Trabajé en la Unidad para la Atención y Reparación para las Víctimas, así como en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero uno de los trabajos más significativos de mi vida fue hacer parte de la Comisión de la Verdad. Es una comisión que deja un capítulo étnico que rompe un poco la historia de las comisiones de la verdad del mundo, pero además una comisión que deja unas recomendaciones para que el Estado colombiano supere el rezago de atención dejado por el racismo estructural hacia los pueblos étnicos. Para mí fue muy importante hacer parte de esta comisión, porque yo hago parte de una comunidad en Tumaco donde tuve muchas pérdidas por el conflicto armado, donde tuve que ver a muchos familiares partir, donde tengo familiares desaparecidos y escribir sobre el conflicto armado. Me costó personalmente, pero fue un trabajo que al final me llenó de satisfacción. Para mí una de mis banderas, además de creer en los sueños, es también la base, porque yo fui afectado por el conflicto y así como yo, muchos de los pueblos étnicos llegaron a Bogotá a causa del conflicto. Los cabildos indígenas, el pueblo gitano, la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Entonces, el reto importante es reconciliarnos, reconciliarnos con la ciudad. No es únicamente que la sociedad bogotana lo reconozca, es que cada negro, afrocolombiano, raizal y palenquero sienta que Bogotá es su ciudad, Bogotá es el sitio que lo reconoce. Bogotá es parte de donde ellos desarrollan su vida. Hoy nos estamos viendo más en el sector privado, más en las instituciones, y por eso el hecho de que alguien haga parte de la institucionalidad, de las secretarías y alguien que esté en la dirección de asuntos étnicos como yo, hace parte de los estereotipos que se están rompiendo, de las narrativas que están derrumbando en que únicamente para nosotros lo importante es lo cultural y lo deportivo.